¿Qué es la policía nacional de Guayaquil? Si hay alguna irregularidad, ¿cuál es el procedimiento? Si hay algún tipo de irregularidad, se le comunica al personal de la policía para que proceda. En el caso de que salga algún gravamen, algún inconveniente, la policía no colabora. Magnífico. Oiga, mi estimado, ¿qué le parece estos operativos de policía y ATM? Está bien que tiene que haber una regularidad, ¿no? Para que no... Sí, mentira, para que no todo esté así al aire. ¿A usted les da más confianza circular? Claro, sí, me da más confianza, eso sí. Muchas gracias, ahí está lo que la gente, los motorizados también opinan aquí en este sector de Guayaquil, donde están revisando carros, están revisando motos, aquí hay un automóvil que está siendo revisado también. Mi estimado, ¿qué le parece esto de los operativos? Está bien, está bien. ¿A usted circula como taxista o qué? No, vengo dejando los bebés a la escuela. Ah, ya, oiga, ¿pero a usted les da más confianza cuando está la policía en las calles? Claro. Muy bien, ahí está lo que opina también un ciudadano, rapidito nosotros vamos a revisar. Oiga, ¿este vehículo se está en condiciones de circular? No, no puede circular, muy aparte de que tiene películas antisolares, se le va a hacer lo que es la citación por polarizado. Ah, ya, vea, es un vehículo que tiene irregularidades, ve, no puede circular así como está, no puede tener las películas antisolares, ¿cuál es la sanción? El artículo 391, numeral 11, por vehículo por circular con películas antisolares. Ahí está, la sanción por circular con películas antisolares, eso no está permitido entonces acá en este sector de la ciudad de Guayaquil. Son vehículos que están circulando por la avenida Barcelona, son vehículos que están siendo revisados. Aquí está la policía, vemos que la policía está revisando estos automotores. Vamos rapidito a ver qué es lo que encuentran en la parte posterior de este vehículo. Ya lo van a abrir, ya lo van a abrir. Aquí están pasando autos, están pasando incluso buses de servicio urbano. Están pasando por aquí, por este sector de la ciudad de Guayaquil. La avenida Barcelona, oeste de la ciudad, aquí están revisando carros, motos. Mire, Pedrito, acá, vea, dése la vuelta, Pedrito. Acá están revisando, eh. Mi estimado, ¿qué le parece este operativo que hace la policía? Me parece súper que bien, excelente. Pero no solo en este punto de la ciudad, sino recordemos que Guayaquil es grande. Deberían ir a otros puntos más críticos, como ustedes saben, bien. Muy bien, muy bien lo que opina un ciudadano. Va rapidito con el Teniente Coronel Diego Carrillo. Teniente, cuéntenos un poquito la importancia de estos operativos en avenidas concurridas, zonas sensibles de la ciudad. Son muy importantes estos operativos, ya que de acuerdo a las denuncias que tenemos, prácticamente nos direccionan a que los operativos se realicen a los buses, ya que muchas de las denuncias, muchas de las personas indican que son objeto de robo al momento que salen a hacer sus actividades normales. Es así que nosotros, con nuestro dispositivo acá del Distrito Florida y conjuntamente, articuladamente con la ATM, estamos realizando los operativos a los buses con el fin de poder garantizar que la gente vaya, se traslade a sus lugares de trabajo, a sus lugares de destino y con este fin, pues, generar también la percepción de seguridad. Estamos acá en este sector y, lógicamente, lo estamos realizando. En este momento... Vamos, Pedrito, vamos a subir al bus. Suba, 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 suba al bus. Vamos a revisar, vamos a ver cuál es la percepción ciudadana también aquí. Mi estimado, la policía haciendo un operativo, ¿qué le parece a usted? Excelente. ¿Les da más confianza ir en el bus? Sí. Muy bien, ahí está. Mi estimada señora, la policía haciendo operativos aquí. Uy, sí, está perfecto. Muy bien, que así sea siempre. ¿A usted les da más confianza ir como pasajero? Sí, claro que sí. Muy bien, ahí está lo que opina una ciudadana. Mientras tanto, la policía sigue haciendo operativos, sigue chequeando, sigue revisando los buses, sigue revisando las pertenencias de las personas de este automotor. Vamos rapidito también a conversar con el conductor del bus. Mi estimado, la policía haciendo operativos acá, ¿qué le parece? Muy bien, muy buena acción, que sorprendan. Ustedes a veces son muchas víctimas de los asaltos, ¿no? Sí, somos víctimas y algunos usuarios, cuando los cogemos, sube algún delincuente con ellos y piensan que uno los deja subir. Y no es así. No es así, uno viene, se sienta aquí. Eso, gracias mi estimado. Mira lo que opina el conductor de un bus también, que ha sido revisado aquí en la Avenida Barcelona, en el oeste de Guayaquil. Operativos de control que dan resultados, operativos de control que sobre todo dan más confianza a los ciudadanos que circulan, no solamente por aquí, por la Avenida Barcelona, sino por distintos sectores de la ciudad. Los ciudadanos han dicho que los operativos se sigan realizando, que se realicen durante la mañana, durante la tarde, durante la noche. Lo importante es que estén en las calles, para ellos circular con mayor confianza, con mayor seguridad por la ciudad de Guayaquil.